15 días sin el vital líquido, así es, los vecinos del barrio San Francisco de Jalapa han denunciado que llevan 15 días sin el vital líquido, aunque en un sector les ha llegado esporádicamente, pero en los últimos tres días no les ha llegado absolutamente nada y por parte de la municipalidad y Jalapao nunca han respondido a su interrogante, ¿por qué no cuentan con el servicio? Las denuncias de los vecinos sobre la falta del vital líquido se puede comprobar porque las autoridades del ICCS tuvieron que solicitar que alguien les ayudara al respecto, fueron los bomberos voluntarios los que acudieron a llevar el vital líquido aunque sea para los servicios sanitarios, es César Vela quien nos amplía esta información. Efectivamente a las 13 horas se va al apoyo a lo que es la institución del ICCS, ya que solicitó del mismo encargado del ICCS, por la escasez que hay en el sector de San Francisco, ellos se han quedado sin el vital líquido, por lo cual pidieron el apoyo para que se llevara el cisterna y se apoyó con un aproximado de 200 litros de agua para que puedan tenerlos para los diferentes servicios que se dan en lo que es el ICCS. Siempre sus bomberos voluntarios a disposición y a presto para el apoyo que necesite el pueblo. A la Paneco se procedió a este apoyo para que pudieran tener lo necesario con lo que es el agua en ICCS. Hay que tomar en cuenta que esta agua no es para el consumo humano, César. Efectivamente, pues esta agua, verdad, es únicamente nosotros la usamos para, quién se sabe, para la extinción de incendios. Esto no es potable y es necesario que únicamente sea utilizado más que todo para el servicio sanitario y otro tipo de servicios, únicamente que no sea agua potable.